Bueno, hemos llegado Lleva aca ¿Ustedes son los niños? Si Se va a caer el teléfono Ya Se las van haciendo a ella Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Bien dormido Bueno, entonces Hemos llegado aquí La Juana que está haciendo aquí Aquí están las cosas que fuimos a comprar Aquí están las cosas que fuimos a comprar ¡Vamos! ¡Ahí está la piñata! ¡Ahí está la piñata! ¡Ahí está la piñata! No, es piñata para la nena y para el nene Ok Falta que hay que inflar aquí ¡Aquí está la piñata! ¡Aquí está la piñata! ¡Aquí está la piñata! ¡Aquí está la piñata! ¡Aquí pesa la carne! ¿Cuántas libras son? ¡30! ¿Y las patonas de aquí no están apoyando? ¡No ustedes! ¡No ustedes pueden apoyar! ¡No pueden apoyar! ¡No pueden apoyar! ¡No pueden apoyar! ¡Van a grabar para que vean las patonas! acá no están trabajando vayan a ayudar allá están ahí ¿quién está sentado? mi mamá no estoy sentado no, 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 no. ¿Y vamos? ¿No dicen que la vaina está ahí? ¿No me están ahí? ¿No hablan por nada? ¿Ahí sí no dicen nada? ¿Ahí sí no dicen nada, ustedes muchas veces no... ¿Sos callados? ¿Están en acción como que no pensaron... hay mas cosas ahi hay que bajar algo ahi si ahi esta la y hay que adornar si los globos yo le estaba preguntando a la patoja si no han dicho nada Jodi ya sabes quien es? cual? esto? sabes quien es que tiene adentro? que tiene adentro? bueno entonces la biblia si me llega eh llegando y haciendo las cosas esta asustada esta asustada ah? esta asustada si yo veo que solo la pone mal estando todo asi y como tambien el nene le tiene su hamaca para que lave ah los machos se van a deshacer ah no tiene mas y aqui estan los que trajimos ayer miren tambien los peboines para que le toco servia el perol? para el tomate para nada ya no? si? porque no no se donde se puede cuanto son vos? no 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 estan cocinando por eso que azúcar por eso estaba preguntando como estan sucias como que recado tuvieras aqui mancha no ese es un sucio de la mano este permiso Kelly donde esta? ahorita viene la Kelly ah si que la Kelly se quedo este bueno entonces lo salvo miren este fue el que compramos el dia de ayer todas las bolsitas este estan todos tricolas con la de y aqui de los aca Kelly sera que empezamos a adornar en eso ahorita? o que? pero las patojas estan con eso que quieren adornar alla ve? o aqui adentro? ah? donde adornar alla? aqui? aqui va a ser van si? va que le den vamos a adornar alla ya vamos a adornar alla ya no mira es que aca en si en si se va adornar alla va a estar el adornar ajah vayas aqui en la zona podemos poner si ajah lo que trajimos las cortinas vayas saque las cosas que adornar las corto quitamos las macetas de ahi que hay no no si porque las ponen digo ya para que no las no las fiebren ajah va todos donde va a querer el adornar esta es para hacer un arco esta es dos días ah pero es la mitad y la mitad quiere el color o arroz a ver a ver que pupa entonces que hay esas afuera entonces espérense pero traten la manera de que todas queden casi del mismo tamaño si bueno aqui como noche hay que hacerme el papel me coge eso mira esos cuantillitos sucios no es que te quiero mandar simplemente se ve feo ahi si para que queden bonitos y como voy a comprar yo el n pues cabal ajah a la madre estoy encantando ahi 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 nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda todos lo que se pueda la vamos a hacer nosotros ahi hay que cargos te van a comprar ahorita por dios algo mas que vaya a necesitar lleno venga la borra vaya es pura mierda Ya? Vaya Entonces ahorita que van a hacer? Simón Que verdad? Estaban inflando vejillas Ayudarles a la Morelia Este Un día se va a hacer Un día se va a hacer Me siento bien Calidad Por lo que me pasó ayer fue aquí Dice la tele de que Un arco similar a lo que hicimos antes De la De la Hay tubos acá De aquí va a empezar a caer No dice Pita con pita Con pita no puede La primera de estas Si hay quita Pero con cera Tengo las tres Ah traen las tres Ah traen las tres No lo pongan ahí Voy a reventarles los No lo pongan ahí Voy a picar el cilantro Y lo van a lavar a la cama Doña Luque Usted viene ahí A ir a cocinar Pique el cilantro Pique el cilantro Que vas a ver Díganle ustedes Mejor que se venga Díganle que se venga Ahí. Uy, yo todavía se ha entrado. Amarrala. Ahí lo infla, pero... A la Cindy le hace mal inflar. Llámelo. Cindy, usted es largo también, pero del otro color. ¿Qué te lo vas a hacer? A usted le hace mal inflar. ¿Estuvo blanco? Pero ahí lo infla. Después sigamos con el mapa. ¿Por ella? ¿Del mismo tamaño? Sí, porque no me va a dar peo con un grande o un pequeño. Tiene que estar en el mismo tamaño. Ahí hay mucho. Ahí está bien. Cambiado. ¿Cambiado? Voy a amarrar la pista. Amarrar la pista ya de ese cuarto. ¿Puede la pista aquí? ¿Amarrar la pista ya? Voy a enseñar a loco como así. ¡Vos, que manches! No entren a la lavanda, vienes a ver. Aquí tenemos a Lucky y a la Dilla. Ah, sí, son 30 liras. Sí, por eso estoy lavando este baño grande, para que aquí lo vas a hacer. Ya, vaya que la Miley se adelantó ya con el colito, ¿sí? Sí. No, eso me dice que solo ella le estaba bailando a la Juana y no se levantó. Sí, sí. Lo bueno es que tenemos aquí en Juanpañán que se ha tomado. Sí, entre todos ya han terminado. Entre todos, la Dilla. Sí. Ahí lo dejamos un grupo allá que viene implando de guías y luego le adorma, papá. Sí, una cosa hace otra y así, ya se hace. En cambio, solo entre dos a veces se muestra mucho. Ajá. Ya, ya seailed. Y el niño está bien dormido les trajo la ville de allá. Él es como en el paciente... ¡ márte! ¡ervén un programa para la tercera en motivos! Ponga una foto, algunas son de los dos que digas las botones y el problema. Las treatedes bien Están dirigidas a la Tierra. Eso dice que hay que poner una sola bolsa y la venta aлексbre. Muchas gracias por favor de que forzame ing behave bien para que sigas enPCs de la Tierra. Si, demás son sorpresas que no их 노iamía, Párate aquí, Cárez con la tierra hará. Cárez de en disappointed. Aquí hay... ahí con otra porque yo voy a amarrar para que usted va a traer esta oye una roja o la mitad de rojo y la mitad de la mitad ahí esta bien para todo esta bueno muy alto tu gran enana así como así como allá que salió mas o menos calidad me voy a acordar mira pues estaba bola de coño mira pues esta viendo que estoy enano no hombre allá puedes bajar la pita no ahí esta bueno porque si no va a bajar como crees la Kelly va a preparar las sorpresas le va a ayudar a alguien ahi que hay o solo usted lo hace no se no se ayúdale ahí va mira la granza yo lo bajame la masa y ya no alcanza la 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 y no le levantó la mamá no le levantó la mamá Sarbaria mamá esta denle a sus dulces quellen para que jueguen que le pasaron hasta ahí si ellos no saben pelear si ellos no saben pelear esta muy... y las veranas a la otra lado para vos puedes hacer muy... si pero esto es lo que es o sea igual no hay pelear un grande pequeño pero las que van a meter igualito son rojas eh no esta aislando mucho no es ahí vos también controle bien porque no pelear se va a ver Keine no quiere una silla para sentarse ahí vos quien dijo así como están las demás que caer de descuento están parados para decirle que vas a traerlo así el huevo este huevo es hombre no tiene su aire si quieres las máquinas quieres vos si ajá si no lo pueden entrar bien con la boca no hace como es con esto con esto el huevo pásenme un pelo para estar amarrándolo esta muy esta muy esta muy esta muy chiquita este huevo se pegó la mano no no es la que la administradora la administradora de la fiesta de la Morelia ay se cree ah ya vieron quédense de mía la Morelia no para solo para tomar las buenas para adornar también ahí cualquier persona que quiera contratar a la Morelia solo ay cállate te envíen un mensaje a la playa a la playa a la playa a la playa tu que modo ah ahí no hay sol yo no estoy acostumbrado a andar en el coche jajaja solo en el carro si por eso no la quemaba también ay Morelia ajá vayate como la quemaba que ya Morelia deja tu número hermano que te llame vale bien Morelia a ver si aprendiste ya ya aprendiste yo calidad si es lo que digo mira que aquí hay una grande y una pequeña que había que tener mira bien no está bien bonito o sea que lo llevas recto ya llevas recto pero si me desconcentro pierdo el alumno ajá vos concentrarte en lo que estás haciendo o sea la mitad va a ser de rojo o sea la mitad va a ser de rojo ajá no creo que le ganaste a la Nora hoy la Nora no está no hombre pero la Nora también es de gusto la Nora también ajá pero ese día por quedar bien ese carro todos cholatos su pita cuando empezaron a loquear ellos empezaron a darle al principio iban bien si y al final se frejó todo lo que pasa es que la tormenta uno este no va bien eso no va bien eso no lo atormentan si tienes que saber lo que vos tienes que ver bien la línea porque si uno pierde la línea así como ahorita